Continuamos hablando de buenas noticias en nuestro municipio de Sonzón con relación al deporte porque las unidades sanitarias del Coliseo Municipal fueron mejoradas, fueron arregladas gracias a la inversión de este señor particular, el señor Izaza y por supuesto la Dirección de Deportes Local. Con recursos del señor Gabriel Izaza y la Dirección de Deportes Local, el Coliseo Municipal cuenta con nueva unidad sanitaria en el marco del mejoramiento de escenarios trazado desde inicios del año. Desde el año pasado se venía ya mencionando con Claudia Naranjo, quien es allegada a la familia de Gabriel Izaza, sonzoneño que vive en Estados Unidos, persona que ha colaborado mucho con el municipio, sobre la necesidad de adecuar, arreglar, reparar las unidades sanitarias del Coliseo Cubierto. Es así como a la comunidad les podemos dar el parte de que han sido reparadas en su totalidad, fueron demolidas y hechas de nuevo en materiales de excelente calidad, e incluso pensando en los niños más pequeños con rampas para el tema de discapacidad, todo un tema muy bien pensado en el cual la familia Izaza hace una inversión de 45 millones de pesos, agradecerle a ellos de antemano y es uno de los inicios para empezar a organizar el Coliseo que tanto nos duele. Así como esta intervención se esperan otros mejoramientos locativos en materia deportiva. Claro que sí Johan, tenemos varias líneas, una que tiene que ver con cerramientos de placas polideportivas Magdalena Medio y aquí en veredas de Sonzón, y también tenemos que apostarle mucho al tema del Coliseo y al tema del estadio, queremos que esto se convierta en un asunto de sociedad, de sociedad sonzoneña, que nos vean por este medio, sonzoneños que vivan en el extranjero, quienes tengan la capacidad de ayudarnos lo vamos a aceptar porque vamos a colocar esto como un tema de sociedad, o sea, reparar el estadio del Coliseo es un tema de sociedad sonceneña y ahí queremos apuntar. Obviamente tenemos unos recursos ya, vamos a gestionar otros, pero si consolidamos esto de la mano del Consejo Municipal, con la Alcaldía de Sonzón, con las personas sonconeñas dolientes del tema deportivo, yo creería que en esta administración lograríamos adecuar varios escenarios deportivos.